¿Cómo derivar la función coseno rápidamente? En las funciones trigonométricas, la derivada del coseno realmente es sencilla. Es el seno. La derivada del coseno es el seno. Por eso le he agregado constantes, tanto multiplicando a la x como afuera de la función coseno, porque esto, por mi experiencia, sé que tiende a enredar a los estudiantes. Veamos cómo sería la derivada. Hay que tener en cuenta que la derivada del coseno es el seno de lo que esté adentro. En este caso, coseno de bx va a ser su derivada seno de bx con un signo menos. La constante que esa se mantiene igual como ocurre en la mayoría de derivadas. El anexo, lo que hay de más, es que esa b que está multiplicando adentro de la x, en la derivada también sale a multiplicar. No desaparece, sino queda adentro y también multiplicando afuera. Veámoslo con un ejemplo. Antes de eso, para que ustedes lo sepan, las derivadas de las funciones trigonométricas que comienzan con c, que en este caso sería coseno, cotangente y cosecante, ellas van a tener sus derivadas signo menos. Bueno, veamos el ejemplo. 16 coseno de 5x. Cuando derivan, vamos a obtener menos el seno de lo mismo. de 5x. Perfecto hasta ahí. Y adicionalmente afuera el 16 queda igual. ¿Qué va a quedar multiplicándolo? Pues como ya dijimos, el número que acompaña a la x, que es ese 5. Hacemos esa operación, ponemos el signo menos, finalmente ya está derivado, si no es organizar. 16 por 5 nos dará 80 seno del 5x. Y listo. Queda derivada de forma sencilla. Espero que les guste. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. No olviden suscribirse y darle like. Gracias. Gracias.